En esta ocasión la dirigencia del Comité Directivo Municipal a nivel Puebla fue quien organizó y me invitó a este importante evento y yo agradezco lo que he dicho, pues primero que me permitan compartir el buen gobierno que estamos llevando a cabo pues con todos los ciudadanos, sean de partido o no sean de partido, diría es hasta una obligación hacerlo y agradezco por supuesto también las expresiones de apoyo que hacen hacia mi persona lo que yo he insistido e insistiré es que si es importante también que los partidos vayan definiendo si van a ir a participar en la alianza, quienes van a participar en las alianzas políticas que se vaya definiendo el género y ya también en su momento yo estaré también tomando una decisión definida